qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más en honeywell hoy estamos en una tienda nueva la vamos a presentar vamos a presentar estos dos modelos el x1 así que acompáñenme hasta el final del vídeo para que conozcas este modelo y las promociones que tenemos aquí en honeywell todas las dudas preguntas que tengan me las puedes dejar ahí en los comentarios para que no te pierdas ningún otro modelo nuevo suscríbete a nuestro canal vamos a conocerlos a fondo vamos a este aquí a presentar a uno de los vendedores de honeywell para que nos den las especificaciones correctas de estos modelos ya que yo no me sé todos los especificaciones como te llamas me llamo kevin y pues vamos a presentar lo que es el x1 ya sea blanco o el verde que otros colores tienes claro hay negro gris blanco rojo y verde muy bien qué promociones tenemos en estos scooter como pago de contado pago en efectivo aceptan tarjetas que promociones hay vale si ahorita estos equipos están teniendo lo que es un precio fijo que es de 15 mil 800 basa eso estamos manejando lo que es un descuento que te bajas a los 13 mil 800 pesos pagándolo con una tarjeta o una transferencia o así mismo si lo pasan mes sin intereses mes sin intereses nada más manejamos de 3 a 6 máximo todas las tarjetas participan excepto american express viene lo que es un último descuento que es en precio en efectivo de una sola exhibición que te bajas a los 13 mil 110 muy bien amigo entonces nos puedes contar un poco de su motor en los watts que tiene el voltaje los amperes la batería que si es de litio que que este características tiene en especial alguno que tú nos quieras mencionar claro ese modelo lo que tiene peculiar es que te está dando lo que es un motor trasero de 600 watts ese sumo tan sólo te está dando lo que es una velocidad máxima de 40 a 45 kilómetros lo que hace que literalmente te dé algo parecido a la autonomía que igual es de 40 a 45 lo que tiene este modelo es que te está dando lo que es una medida 10 de la llanta vale atrás adelante 10 pulgadas exacto atrás y adelante de ahí en fuera freno de disco atrás adelante la amortiguación del equipo pues está dando lo que son doble resorte la parte de enfrente igual así mismo algo peculiar de este equipo es que te está dando lo que es un encendido por llave vamos a ver lo que es aquí el pequeño que vendría siendo su tablero o su pantalla como le dicen a este como tal es un pongámosle un medidor o un tablerito o incluso un display más que nada yo lo conozco un display exacto tan sólo te viene dando muy a detalle a lo que es tu equipo lo que tiene ese equipo es que nada más te da lo que son dos marchas porcentaje de batería velocidad y te da un nodo que eso el lodo que es este aquí te marca digamos a detalle los kilómetros exacto tan sólo igual te da lo que son tres botones que tú vas a ir en la botonera exacto m vamos a cambiar lo que son las velocidades de una hasta la segunda que es la última luces en la parte de enfrente vale serían luces de led chéquense aquí amigos sus luces de led trae nada más un paso no trae altas y bajas es sólo un paso exacto igual incluso la parte trasera trae lo que es un encendido de un stop exacto con cualquier freno vamos a recorrer un poquito para adelante para que lo vean más a detalle aquí nuestros amigos vamos a ver lo que es el pequeño stop que trae en la parte trasera tan sólo trae el stop frénale no 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 prende ni nada no flashea no hace ningún nada más se queda fijo bueno para que ustedes sepan que nada más este se queda fijo es como para precaución para si te vas este haciendo un recorrido en la noche pues te puedan ver pero a la hora de frenar no va a ser ningún estrobo ni va a parpadear no va a ser absolutamente nada no cuenta tampoco con direccionales en la parte frontal a lo que veo ni en la parte trasera de ahí en fuera igual el equipo te viene dando lo que es un despliegue vale obviamente tiene lo que es el asiento otra peculiaridad de este equipo es que trae un asiento armable y desarmable tan sólo la base la podemos quitar que como tal saldría toda esa pieza pero pues ahora sí que va más al gusto de la persona si gusta ir sentada o ir manubriándolo exacto de ahí en fuera pues el despliegue como tal sería este mira para que vean amigos ustedes pueden meter este pequeño scooter a su cajuela de su coche pero obviamente tendrían que quitar lo que es el asiento trasero para que se acomode perfectamente bien en su posición y de este lado pues este ganchito es el que jalan para para hacer este pues el despliegue del scooter este para el encendido cuenta con lo que es una llave es una llave de uso y digamos un repuesto más que nada luego pues como todo no te deben de dar un repuesto porque luego se te llega a olvidar y para no tener ese problema de cambiar todo lo que es un switch pues te dan el repuesto de ahí en fuera pues se da un poco más de confianza a dejar tu equipo no sé vayas a un super o digamos lo dejes en una ciclovía o algo así lo dejes amarradito ya no tienes esa preocupación de que se lo van a llevar o lo vayan a aprender incluso con un botón no de ahí en fuera pues está dando varias características muy buenas igual incluso mira lo vamos a acelerar a ver cuánta velocidad nos va a dar nos tiene dos velocidades nada más exacto nos da una velocidad máxima aquí ahorita de 39 kilómetros incluso ahorita le hace falta un porcentaje de batería literal igual teniendo un porcentaje alto de batería te va a desarrollar un poco más de velocidad una velocidad máxima que sería 40 a 45 kilómetros con 45 kilómetros un máximo no exacto obviamente igual algo peculiar de esos equipos es que con el peso de la persona pues merma lo que es la velocidad igual va dependiendo el peso literalmente si el equipo te da una velocidad máxima de 40 hasta 45 va dependiendo lo que te decía el peso ya sea yo peso 72 y pongámosle un equipo ya sea un x1 un c1 con mi peso me está dando una velocidad de entre 30 hasta 40 kilómetros igual va dependiendo el porcentaje de batería y este que nos cuenta con un claxon en vez de claxon nos cuenta con lo que es una campanilla no exacto una campanita a simple vista pues si trae un sonido peculiar y si te das cuenta de que estás atrás de alguien o el patín bien atrás si te alcanzan a escuchar exacto muy bien entonces un un detallito muy especial que me piden ahí en los comentarios es que me preguntan sobre estos scooter estos scooter llevan emplacado llevan un tipo de casco llevan este licencia de manejo es lo que nos están preguntando por ahí los nuestros amigos del canal en los comentarios que se confunden mucho sobre estos scooter bicicletas eléctricas o motocicletas que cuentan con pedales tú que nos podrías decir al respecto o si sabes algo sobre las placas sobre estos modelos exacto bueno hoy en día estamos manejando ya sea patines bicicletas o así mismo se le podría considerar bicimotos a eso lo que tú me comentas ningún equipo de la tienda ahorita vamos igual base a los a lo visto de la maestra vamos a ir viendo diferentes cuestiones pero ninguno de la tienda necesita lo que es una placa un permiso o incluso digamos un casco no que mucha gente también viene con esa idea de que ya si te llevas digamos un patín una bici o una moto ya a fuerzas es tener un casco no que es relativamente por lo que te paran o incluso una placa pero de ahí en fuera no incluso otro dato peculiar es que digamos las bicimotos también lo que son unos pedales eso hace que todavía pase como una bicicleta exacto por eso es que traen esos modelos igual algo muy peculiar las bicicletas luego vienen gente que pregunta por lo que es a no ya por traer un motor es la placa así y relativamente no o sea es muy inuso que te lleguen a pedir eso porque literalmente es una bici obviamente con un motorcito ahí está es lo que yo les comentaba a todos ustedes que todas las motocicletas o scooter o bicicletas como cuentan con pedales o los scooter estos pues no es necesario emplacar tan sólo este tú compras el equipo y directamente lo puedes utilizar sin ningún problema ya si tú quieres utilizar el casco por seguridad por precaución claro que si lo puedes utilizar pero si tú no traes un casco nadie te va a detener ningún policía te va a detener y pues obviamente para que ustedes estén más tranquilos vamos a hacerle la siguiente pregunta si tú nos puedes decir o sabes por dónde pueden circular estos este modelos ok para eso ahorita estamos en lo que es eje central y literalmente en eje central pues hay ciclovías no o el mexibus podríamos decirlo así igual en esas cuestiones pues sin problema podemos circular ahí obviamente bajo una precaución o como todo exacto pero de ahí en fuera pues hasta en propias calles peatonales es lo que te comentaba con precaución no obviamente hay gente que se asusta que se espanta o incluso se enoja exacto pero va dependiendo más que nada de la persona de ahí en fuera pues es como si trajeras incluso una propia bicicleta una bicicleta solamente que pues obviamente trae el motor eléctrico y como sí que bueno ahí está amigos espero que les haya servido espero que les haya ayudado la información sobre estos scooters este modelo ya sabes que si quieres conseguir este modelo en especial el X1 o muchos modelos más recuerda que hay muchas promociones aquí en la tienda de Honeywell, sigue nuestro canal dale un like y cualquier duda o pregunta que tengan nos la puedes dejar ahí en los comentarios algo que quieras agregar sobre alguna promoción que tengas ahorita la ubicación de la tienda, si vendes en línea, si hacen envíos, todo eso si, bueno buena pregunta ahorita lo que estamos haciendo es que como tal en la tienda física no manejamos lo que es un envío a domicilio pero a través de nuestras páginas digitales ahí manejamos lo que es un envío a domicilio a cualquier parte de la república obviamente tiene lo que es un costo extra pero va dependiendo a la distancia literalmente, de ahí en fuera ahorita en el mes de enero estábamos trabajando lo que son igual promociones igual va dependiendo más que nada los modelos hay modelos como bicimotos pongámosle que base su precio tenían entre 400 a 500 pesos igual de descuento ya sea con tarjeta o en efectivo igual incluso ese descuento se te da bien 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 en lo que es caja cuando das vas a pagar exacto y la ubicación de aquí de la tienda para que la conozcan aquí nuestros amigos José María Izazaga número 8 y Eje Central Lázaro Cárdenas en el centro de la Ciudad de México bueno recuerden amigos ahí voy a dejar de todos modos toda la información las páginas para si quieren algún envío algún modelo en especial vamos a dejarles toda la información al inicio del video y en la descripción del video espero que les haya gustado espero que les haya servido y nos vemos pronto en un próximo video de bicicletas, motocicletas o scooter eléctricos hasta la próxima chau